¿Debo empezar? La princesa Metemarit de Noruega, de 44 años, no está pasando por su mejor momento ahora mismo, porque la Casa Real Noruega ha anunciado estos días que padece el llamado síndrome de los cristales, por lo que se ha visto obligada a cancelar por consejo de sus médicos un evento en la ciudad de Tromso, al que estaba invitada junto a su esposo Hakon, el príncipe de Noruega. Se trata de un trastorno, parece ser congénito y hereditario, que genera un déficit en la elaboración de colágeno, aunque lo cierto es que no es una enfermedad grave. Se llama también vértigo posicional paroxístico benigno, y lo que provoca son mareos y vértigo, que le ocasionan unas piedras en el oído, provocándole desequilibrios. No podemos decir nada más, dice el comunicado, la princesa debe cancelar la fiesta en la ciudad de Tromso, y por el momento la princesa se encuentra en tratamiento y bajo los cuidados de especialistas en la materia, pero eso sí, está previsto que regrese a sus compromisos oficiales el próximo domingo 26 de noviembre. Están siendo unas semanas un tanto difíciles para la Casa Real Noruega, porque a los problemas de Metemarit se le añade el reciente ingreso del anciano rey Harald de Noruega, que tiene 80 años, en el Hospital Universitario de Oslo por una infección, según se ha revelado en este comunicado que se ha emitido. Después de pasar tres días en el centro, sin embargo, ha sido dado de alta esta misma semana. Se trata de un trastorno, parece ser congénito y hereditario, que genera un déficit en la elaboración de colágeno, aunque lo cierto es que no es una enfermedad grave. Se llama también vértigo posicional paroxístico benigno, y lo que provoca son mareos y vértigo que le ocasionan unas piedras en el oído provocándole desequilibrios. No podemos decir nada más, dice el comunicado. La princesa debe cancelar la fiesta en la ciudad de Tromso y por el momento la princesa se encuentra en tratamiento y bajo los cuidados de especialistas en la materia. La princesa Metemarit de Noruega, de 44 años, no está pasando ya, pero eso sí, está previsto que regrese a sus compromisos oficiales el próximo domingo 26 de noviembre. Están siendo unas semanas un tanto difíciles para la Casa Real Noruega, porque a los problemas de Metemarit se le añade el reciente ingreso del anciano rey Harald de Noruega, que tiene 80 años, en el oído por su mejor momento ahora mismo, porque la Casa Real Noruega ha anunciado estos días que padece el llamado síndrome de los cristales, por lo que se ha visto obligada a cancelar, por consejo de sus médicos, un evento en la ciudad de Tromso, al que estaba invitada junto a su esposo, Hakon, el príncipe de Noruega. Gracias.